...de Carlos Gardel. Él es coleccionista. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Acá tenemos tu libro de Héctor Huet, el libro de Carlos Gardel. Fanático que me comentaba que tiene absolutamente todos los discos de él, incluso algunos inéditos. Inclusive algunos inéditos. ¿Cómo los conseguiste? Por eso nunca se puede saber la cantidad de discos que grabó Gardel, porque hace poquito se descubrió uno que estaba fuera de numeración, de Odeón. Entonces se descubrió un acompañamiento de orquesta que justo lo hizo Gardel y quedó en el archivo. Mónico, ¿cómo nació ese amor profundo hacia Carlos Gardel? Y hay dos formas. Cuando uno comienza le llega al oído el color de voz, lo que se dice normalmente al timbre. Y después con el tiempo uno va comprendiendo cómo es el cantante y le llega al corazón. Y el detalle que faltaba, que era el detalle que faltaba, ¿no? Para terminar ese amor hacia Carlos. El detalle siempre va a haber un detalle nuevo. O sea, si sacan otro libro siempre va a haber un detalle nuevo porque Gardel siempre tiene cosas nuevas. Por ejemplo, muchos no saben que Gardel grabó durante su vida dos veces un fin de año. ¿Cómo, cómo? Dos veces grabó un día de fin de año, cosa que no es normal grabar un 31 de diciembre. Y una vez, durante toda su vida, en el año 29, el día de su cumpleaños. Ah, mirá. Bueno, un regalito para él. Un regalito. Él del 11, ¿no? De diciembre. Él nació el jueves 11 de diciembre de 1890 a las 2 de la mañana en Toulouse. Y justamente tengo que agradecerte la invitación porque se cumple, digamos, el 11 se cumplió 105 años de nacimiento de Gardel. Ya tenía Carlos Gardel. Bueno, ¿qué más contás en este libro? Y hay muchas cosas interesantes de Gardel, ¿no? Por ejemplo, esas son inéditas, ¿no? Inéditas. Por ejemplo, que un día 28 de mayo de 1931, Gardel grabó esa misma tarde 20 veces. ¿Cómo puede ser? Y hizo, grabó 19 veces y un disco que no repitió la toma. O sea, todos los repitieron. ¿Y quién te contaba todas estas cosas? ¿De dónde sacaste tanta información? Y la fui, este... Yo estoy rodeado de gente de coleccionistas, inclusive en el libro hay muchos dedicados, Bruno Sespi, Héctor Luchi, el presidente de los coleccionistas de tango en el mundo, que es argentino. Y después, bueno, Ángel Olivieri, Antonio de Agostino. ¿Estuviste con músicos de él? Estuve con mucha gente, inclusive yo hago un micro en un programa Barajando Recuerdos en AM1480, paso la publicidad, y hago un micro que dura media hora más o menos sobre Carlos Gardel, el programa es de Carlos César Cinelli, y yo conocí al papá que falleció, que justamente actuó con Gardel en el año 28. O sea, que él me fue diciendo... Y el sábado anterior estuvo la actriz María Esther Gama, justamente, que estuvo con Gardel también. Bueno, Héctor, y para terminar me gustaría muy brevemente que me cuentes, que me digas alguna anécdota que sepas divertida, que si recordás, de Carlos Gardel. Te digo una, se alcanza... Bueno, una vez Gardel salía del tropezón, que no está más, de comer, y siempre iban los chicos y se acercaban... Y él le daba monedas a todos. Pero venía un chico que era muy pobre. Entonces, le daba dos monedas. Y claro, los otros chicos se ponían celosos. Y uno se atrevió, por el magnetismo de la figura de Gardel, se atrevió a preguntarle. Dice, señor Gardel, dice, ¿por qué a él le da dos monedas y a nosotros una? Entonces él, Gardel, le dice, lo que pasa es que es mi hijado, hoy cumpleaños y entonces le tengo que dar dos monedas. Eso refleja la semblanza a lo que era de bueno Carlos Gardel. Hay muchas cosas, pero necesitaríamos mucho tiempo. Y yo quiero agradecerte justamente como desagravio a lo que se viene diciendo de este libro que salió. En un libro, sí. Un libro que se va bastante mal. Un libro que es muy confuso de Gardel, muy confuso. Y se basa justamente en hablar mal de Gardel y de la mamá para decir que Gardel era uruguayo y demás. Bueno, así que, gracias por la invitación. No, no, gracias a vos. Y bueno, el detalle que faltaba, cosas que bueno, si quieren leer, algunas cosas inéditas de Carlos Gardel. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nos vamos ahora a Claudio, Claudio. Gracias. 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 Gracias.